Universidad Vasco de Quiroga Fernando Pérez, director del festival Morelia en Boca, comentó que la gastronomía tiene la capacidad de conectar con todos los sentidos, tal y como se vio en el taller sensorial que brindó Lowback durante la treceava edición de Morelia en Boca. Creo que la gastronomía es un arte, o sea, realmente tiene que involucrar todos los sentidos. Es como cuando vas a una obra de arte, pues a veces involucra todos los sentimientos, ¿no? Son cosas que te tocan y que te hacen sentir. Entonces yo creo que en ese sentido el taller sensorial que hizo la Universidad Vasco de Quiroga demuestra esa capacidad que tiene la comida de tocarnos. Señaló que este año se eligió la temática de migración y gastronomía como una forma de reconocer las aportaciones del fenómeno de la migración a la cultura gastronómica. De ese cuestionamiento de qué es auténtico, qué no es auténtico. Porque a veces dicen, no, esto no es auténticamente mexicano, pero las cosas que a veces asumimos que son mexicanas, que asumimos de un lugar, la verdad es que provienen de las migraciones de personas, de productos, de técnicas, ingredientes. Entonces le iría a hablar un poco de eso, de los beneficios que tiene la migración para la cultura gastronómica en general. Finalmente, Fernando Pérez mencionó que gracias a las alianzas con instituciones como la UBAC, el festival se ha consolidado como uno de los programas más ambiciosos de gastronomía del país. La arena de valor de la comida, tampoco, no puedes hacer festivales de ese tamaño si no haces alianzas, es por aliados como la Vasco de Quiroga, que este festival existe. Demuestra ser un festival con uno de los programas más ambiciosos de gastronomía en México.